hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 y vamos a hablar el día de hoy de la inmensa preocupación que tienen señoras y señores las personas en cabo verde por los peligros si se habla de que hay una gran preocupación por el peligro de tener a álex saab por mucho tiempo tener a álex a mucho tiempo puede ser peligroso dada la complejidad del caso dijo uno de los opositores al gobierno del archipiélago el jefe de diplomacia de cabo verde luis felipe tabárez declinó esta semana comentar sobre la presunta presencia de un barco de los eeuu que participó en un presunto escape frustrado por eeuu de álex saab la nave buscaría impedir el rescate por parte de un grupo iraní de álex saab mientras políticos de la oposición cabo verdiana critican la comunicación sobre el caso y piden celeridad en las investigaciones estos temas cuando existen se trata de un foro adecuado con toda prudencia y responsabilidad pero no hay motivo de preocupación en este y otros asuntos dijo el funcionario la reacción de tabárez se produce después de que el new york times informara la semana pasada del envío del barco estadounidense equipado con misiles y un sofisticado sistema de radar para patrullar las aguas de cabo verde y evitar una posible operación al rescate de álex saab el colombiano detenido en cabo verde en junio se encuentra señalado como el artífice de una red económica que mantiene y sostiene en el poder a nicolás maduro alias el bobo de cúcuta en ese momento saab viajaba a venezuela de venezuela hacia irán los dos países han fortalecido cada día más sus relaciones ante el aumento de las sanciones estadounidenses saab es visto como el organizador de esta red de violaciones de sanciones internacionales la extradición de saab para ser jugado en los eeuu todavía está a la espera de una decisión de las autoridades judiciales de cabo verde el diplomático dijo que su país es democrático por lo que seguirá con calma el caso y esperará la decisión del tribunal sin embargo la oposición critica la forma en que se maneja el asunto para el vicepresidente del país se ve ruiz zamedo el ejecutivo debería compartir la información sobre defensa y seguridad interna si son ciertos los casos denunciados por la prensa internacional estamos haciendo más vulnerable nuestra seguridad antonio monteiro también presidente del partido del usid dijo que el gobierno debe transmitir toda la información necesaria sobre seguridad cree que lo más importante es tranquilizar a la ciudadanía y evitar opiniones especulativas tener al ciudadano alex saab durante mucho tiempo puede ser peligroso dada la complejidad del caso lo dijo monteiro el político cree que son preocupantes las informaciones reportadas hasta el momento por el new york times monteiro espera que los tribunales trabajen para resolver este asunto lo antes posible bueno y nosotros los venezolanos también estamos a la espera de que se le dé celeridad a esto ya nos tienen como quien dice las ganas por no decir otra cosa esperando que por fin haya una respuesta ante esto estamos de verdad cansado de saber que hay una incertidumbre desde julio hasta la fecha y se ha dilatado se ha dilatado se ha dilatado para que al final dios no quiera vengan a decir no listo lo vamos a libre porque ya lo nombraron embajador o sea definitivamente no 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 me parece no me parece bien la frase del día de hoy para ti eres más valiente de lo que crees más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que tú piensas cómo vas a descubrir eso bueno cuando tú te encuentras en una situación límite cuando de verdad las circunstancias te apretan cuando de verdad sientes que no hay salida es en esos momentos en que tú recuerdas el potencial saca dentro de ti el potencial que tienes descubre lo valiente que tú que de que lo valiente que eres lo fuerte que eres y lo inteligente que eres en ese momento en ese momento por eso es que veces dios permite que nuestra vida normal nuestra vida secular en nuestra vida de padres nuestra vida como hijos en nuestra vida empresarial existan momentos difíciles es para sacar de nosotros a relucir nuestra valentía nuestra fuerza y nuestra inteligencia de verdad yo creo en ti creo en tu potencial por eso te dejo esta reflexión hoy es 31 de diciembre quiero desearte un hermoso abrazo rompecostillas un feliz año 2021 que la estés pasando súper feliz con tus familiares y mil bendiciones para ti y para todos los tuyos si aún no te has suscrito a este canal de noticias suscríbete les informo también que tengo recibido y una notificación de que estoy suspendido por 15 días por el canal de filósofo internacional este producto de que se ha informado lo que tiene que ver con la situación del país del norte y entonces me suspendieron no puedo subir información en unas en unos días así que apenas esté activo por allá nos vemos también bendiciones para todos un saludo y 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